La verdad es una gran satisfacción saber que hemos avanzado y saber que se ha trabajado en México el fútbol femenil. La liga nos ha venido a dar un soporte enorme y sobre todo la entrega de estas 20 guerreras que tenemos, que se han puesto la camiseta y la han trabajado, la han defendido con orgullo y pasión, algo que las caracteriza como mexicanas. Estamos en el mundial, estamos felices, pero ahora creo que lo más importante es seguir en el siguiente partido y queremos terminar con paso perfecto. Entonces, esa es una gran satisfacción para nosotros, pero ahora estamos pensando bien en el siguiente. Pero México está para cosas grandes y creo que hoy les mostramos. Lo más importante es estar concentradas y con los pies sobre la tierra para poder alcanzar esa cerecita en el pastel que se llama. Sí, sabemos que muchas veces el marcador no refleja de lo que se vio dentro de un campo, pero estoy muy orgulloso de las chicas porque tuvimos el partido controlado al principio de los minutos, pudimos ahí haber realizado otro gol que nos tuviera pues con mucha más tranquilidad para poder manejarlo. Pero creo que las chicas tienen una gran pasión por esta playera y creo que lo han demostrado. Obviamente que el ganar 1-0, pues estoy feliz y me pone contenta porque las muchachas lo trabajaron, lo trabajaron al 100% de su esfuerzo y cada una de ellas sabe que estos partidos siempre van a ser así de cerrados y mucho más contra este tipo de selecciones que tienen un crecimiento en el fútbol femenil desde antes. Entonces nosotros estamos dando un paso muy grande, pero ahora hay que confirmarlo, hay que confirmarlo y hay que seguir trabajando. Pienso que México está para cosas grandes y obviamente la cereza del pastel es la final. Nosotros ahora tenemos un boleto en la bolsa que nos mantiene con esa ilusión, por supuesto, lo vamos a disfrutar. Claro que sí, lo vamos a vivir, pero después de un rato nos vamos a concentrar al partido mucho más fuerte de este torneo y que también es uno de nuestros objetivos, quedar campeonas de CONCACAF. México debe ser uno de los protagonistas de CONCACAF y pienso que estamos en el camino correcto en todo el trabajo que se ha realizado a través del proceso y sobre todo también de la liga. ¿Por qué no? También tienes un punto importante porque las chicas están activas, porque las chicas están cambiando esa mentalidad a ser profesionales. Y pienso que hoy estoy convencida de que lo han mostrado dentro del campo, portando una playera tan bonita como la nuestra y poniéndola en el lugar que se merece que sea sin mí. Me sabe a gloria, me sabe, es algo único, es algo que no podría explicarlo, es algo que me mantiene viva, como lo he dicho y lo he comentado siempre a través de mi carrera, que nunca jamás me quería desligar del fútbol femenil, que todo lo que me ha dado el fútbol femenil como jugadora ahora quiero regresársela desde esta perspectiva, desde esta etapa. Y estoy muy contenta y feliz, pienso que hay 20 jugadoras que lo viven, que lo sienten y que sobre todo son el ejemplo, son el ejemplo de muchas jovencitas, de muchas nuevas generaciones que quieren alcanzar ese sumo y por lo tanto lo reflejamos y seguiremos trabajando para poner el nombre de México en una semana. ¡Gracias!